Muchas gracias por la presentación y por supuesto quiero agradecer a quienes me invitaron a este congreso a exponer algunas ideas en el macro tema de la aventura de investigar. El tema en realidad viaje al fondo de la tierra me lo propuso alguien de la organización y yo en ese momento acepté seguramente atraído por lo del viaje y por lo de la tierra. Pero no fue fácil tampoco decidir qué temas podría tocar. Y el logo del congreso me ayudó porque si ustedes ven el fondo de la tierra aparece ahí en oscuro y la superficie más iluminada. Nosotros vivimos en la superficie, conocemos bien la superficie o creemos conocer bien la superficie de la tierra, pero más abajo tenemos muchas y progresivas incógnitas. Así que yo pensaba dedicar esta charla a ese tema, a algunos aspectos de ese tema. Y unas palabras de introducción, la geología que no es una ciencia tan divulgada como la biología por ejemplo, es una ciencia que tiene un carácter histórico. La geología pretende reconstruir la historia de la tierra y como tal entonces se pone de manifiesto los cambios que ha habido y que sigue habiendo en nuestra tierra. Y hace énfasis entonces en los cambios, en los procesos que llevan a esos cambios. Y en la tierra resulta que es un planeta muy dinámico, que está en permanente cambio. Ese cambio se debe a que la tierra todavía tiene energía en el interior y que la está perdiendo y radiándola al espacio. Entonces el dinamismo proviene de ese proceso general. Y cómo se hace eso es lo que nosotros debemos investigar y que en general, en los últimos 40, 50 años ya casi, se ha expresado con esta teoría de la tectónica de placas. Antes del año 65 nadie soñaba que la tierra podía funcionar de esa manera. Todos los geólogos anteriores tenían otro marco de referencia completamente diferente. Así que ese es un tema de suma importancia hoy día en la geología. Yo pensaba tocar algunos temas de cómo aprendemos nosotros sobre lo que ocurre en la profundidad de la tierra. Qué mensajes nos llegan desde allá abajo. Y puse cuatro aquí. Uno de ellos son las rocas metamórficas, que son rocas que se producen bajo la superficie de la tierra y que llegan a la superficie en ciertas condiciones. Otra información nos llega a través de fragmentos que vienen en los basaltos, que son magmas que vienen del interior de la tierra. Otro tema muy interesante y que quizás el que me voy a extender más es el de las plumas mantélicas. Ya veremos lo que son. Y también, finalmente, lo que podemos aprender del magnetismo y del paleomagnetismo, que son señales que nos envía el campo magnético terrestre desde el interior. Y después unas breves palabras sobre lo que podemos hacer en Chile al respecto. Nuestro vecindario es mucho menos dinámico que nosotros. No porque esté cerca nuestro Venus o Marte quiere decir que ellos son parecidos a nosotros en eso. Ellos terminaron su actividad hace mucho tiempo. Y la tierra quizás sigue activa porque en una etapa temprana de su historia fue chocada por un asteroide grande que produjo la luna. Y la energía de ese impacto es una energía adicional que tiene la tierra que le ha permitido sobrevivir activa estos 4.500 millones de años. La tierra que aparece en el diagrama central, ustedes ven que tiene rasgos superficiales lineares. Hay muchas líneas que son resultado de la tectónica de placas. En cambio, en Venus o en Marte no existen esas líneas topográficas en la superficie, sino que solamente cuerpos equidimensionales. Eso parece estar relacionado con la existencia de las plumas mantélicas que debe haber habido en un momento en esos planetas y que también existen en la Tierra hoy día. Breve recuerdo de la tectónica de placas, ¿no es cierto?, que es una teoría que enseña que la corteza oceánica aquí en colores azules se forma a lo largo de estas enormes cordilleras submarinas y se desplaza desde ellas, alejándose de ellas, y en algunos casos, como el caso chileno, subduce bajo esta otra placa que conforma el continente sudamericano. Esa es como la quinta esencia de la tectónica en Chile, la subducción, que nos ha dado todas las características que tenemos de sismos, de volcanes, de tener una cordillera, de tener yacimientos minerales. Pero ustedes probablemente han visto los mapas y hay otras líneas en el fondo del océano que no tienen sismos, que son volcanes también. Entonces, ellas no son explicadas por la teoría de la tectónica de placa, no son parte de ese sistema. A eso quiero referirme yo principalmente ahora, porque Chile tiene en Isla de Pascua y en Juan Fernández ejemplos muy importantes de ese tipo de actividad, que es muy distinto a la actividad que tenemos en el continente. Siempre hay personas que se les ocurren las ideas de manera simple. Arthur Holmes, un geólogo sudafricano, fue el primero que dijo que la Tierra, no es cierto, perdía su calor con un sistema como el de una olla en que el calor se pierde por movimiento del material en esa corriente de convección. Que eso se transformó muchos años después y después de mucha observación, ¿no es cierto?, de la naturaleza en la teoría de la tectónica de placa. Y ustedes ven, tiene las celdas de convección que generan volcanismo aquí en la zona central de los océanos y volcanismo en las zonas de subducción. Pero el modelo es exactamente el de las corrientes de convección. Y si ustedes miran el modelo, pueden ver que este modelo llega hasta los 400 kilómetros de profundidad, más o menos, pero la Tierra tiene 6.300 kilómetros de radio, entonces no afecta a una gran parte del interior de la Tierra. Esta teoría de la tectónica de placa, que tiene estas consecuencias que ya mencionábamos de los volcanes y si los vemos de una manera más abstracta, una zona de subducción, que tiene esta la fosa oceánica, o sea, la litófera oceánica que subduce bajo el continente, ustedes pueden ver ahí en azul, dice esquitos azules, ese es un tipo de roca que se forma a esa profundidad y que se transforma después en otra roca que se llaman eclojitas y los puntos que hay ahí son los hipocentros de los sismos, o sea, que la actividad sísmica se produce más o menos donde se transforman los esquitos azules en eclojitas. Entonces, nosotros en Chile y en muchas partes del mundo podemos estudiar los esquitos azules y las eclojitas y de esa manera podríamos contribuir mucho a entender los mecanismos de los sismos, que es algo que se está haciendo por supuesto en este momento y que es un tema en que en Chile hemos hecho poco pero podemos hacer mucho más. Son distintas visiones de la tectónica de placas, no quiero incurrir en demoras de tiempo así que vamos a pasar rápido. Entonces, en las zonas de subducción hay material, ¿no es cierto?, que desde la superficie se arrastra hacia el interior, algunos vuelven a salir a la superficie, ahí lo podemos estudiar. Y hoy día las rocas que experimentan ese trayecto, nosotros estudiando sus minerales, podemos saber a qué presión, es decir, a qué profundidad llegaron y a qué temperaturas se formaron. Conocemos suficientemente bien hoy día las propiedades termodinámicas de los minerales como para hacer eso. Y en Chile tenemos 2.500 kilómetros de roca en que podemos estudiar este tema, desde Pichilemu hasta el Cabo de Ornos y hemos sido pocos los que hemos estudiado eso. Pero quizás ahí está la respuesta a muchas incógnitas de cómo son los mecanismos que producen los sismos, por ejemplo. Vamos a dejar así, ese es el campo, ¿no es cierto?, de depresiones y temperaturas de una zona de subducción donde se produce el metamorfismo más o menos en ese punto 1. de nuevo una síntesis, la subducción, el arco magmático que son todos esos cuerpos redonditos rojos y las rocas metamórficas con distintos colores que se forman en una zona de subducción. Nosotros, gran parte de la geología está hecha por rocas que en el pasado fueron parte de zonas de subducción. Entonces, nosotros, estudiando los minerales que tienen, podemos ver qué parte de la zona de subducción testimonian ella. Esas son algunas visiones microscópicas y macroscópicas de esta roca que, como les digo, existen bastante en Chile. El modelo es un poco más complejo porque tenemos que nosotros tratar de llegar hasta el centro de la Tierra, hasta el fondo de la Tierra. Hoy día se ha reconocido en el mundo cosas que se llaman de metamorfismo de ultra alta presión porque hay rocas que se sabe que se han llegado hasta los 120 kilómetros de profundidad y han vuelto a salir a la superficie. Los carbonatos que tenían en esa roca se han transformado en diamantes así que vuelven con diamantes estas rocas. Interesante encontrarlas. Pero también se ha empezado a establecer bien que hay un límite a los 600 kilómetros en que hay un cambio de fase muy importante que separa entonces la actividad de la parte más superior que está afectada por la tectónica de placas y una parte inferior donde la tectónica de placas al parecer no actúa. Y como les decía hay muchos de estos rasgos lineales del fondo del océano que son rasgos volcánicos y que no son explicados por la tectónica de placas. El más prominente de ellos es la cadena de montes submarinos de Hawái. Hawái está en esa punta pero en el fondo del océano hay toda una cadena de volcanes que están activos ahora y que no tienen explicación por la tectónica de placas. Además esos volcanes van cambiando progresivamente de edad el más joven es Hawái y los más antiguos se organizan a lo largo de la línea. Entonces un señor Watson pura coincidencia quizá era detectivo también en el año 1970 se le ocurrió lo siguiente para explicar esa sucesión de volcanes quiere decir que el magma que da origen a esos volcanes viene de abajo de la parte donde se forma la tectónica de placas y el magma llega hacia arriba la litósfera se mueve y el punto sigue fijo entonces sobre él cada vez va habiendo un volcán joven y se van alejando los viejos y eso entonces fue la idea que tuvo este señor de este concepto que se llama el de las plumas mantélicas en inglés la palabra pluma significa un cuerpo como una chimenea un cuerpo subcilíndrico vertical y arriba tiene una expansión cuando hay una erupción volcánica la ceniza forma una pluma y este tema de las plumas mantélicas que explica bien este proceso está en este momento siendo analizado porque aparentemente la física de este problema no es muy clara debatía como muchas cosas geológicas es una física no lineal entonces hay que analizarla en esos términos y hay muchas personas que piensan que es imposible por consideraciones termodinámicas y otras que esta cosa puede existir como son puntos fijos debajo de la corteza oceánica estos hot spots se llaman los lugares donde están los volcanes arriba permiten dar la velocidad en que se mueven las placas que serían 10 centímetros por año en este caso el interior de la tierra se puede estudiar por la transmisión de las ondas sísmicas y en este diagrama en rojo están las ondas sísmicas más lentas y en azul las más rápidas las más lentas se supone que son lentas porque atraviesan un material más caliente entonces esto podría ser temperatura y aquí se puede ver que existe este área de temperaturas mayores que llega desde el límite del manto y el núcleo hasta la superficie eso podría estar relacionado con una pluma aunque no cumple con todos los atributos de eso pero el modelo no se cree ese entonces que desde ese contacto entre el núcleo y el manto salen estos cuerpos calientes que llegan a la superficie y forman volcanes pero algo curioso esos volcanes que están en esta pluma tienen componentes geoquímicos de la corteza continental entonces ¿cómo van a traer componentes de la corteza continental si vienen de tan abajo del límite núcleo manto entonces hubo que inventar ¿no es cierto? un modelo que en las zonas de subducción los sedimentos que bajan los sedimentos que bajan pueden llegar hasta el límite núcleo manto y eso es algo que se está evaluando en este momento el flujo calórico en la superficie de la tierra indica también que hay flujos distintos ¿no es cierto? de calor desde el interior de la tierra a distintas profundidades se pueden hacer estos mapas que son de tomografía sísmica que nos indican también estas anomalías térmicas y al final la gente se ha quedado con el siguiente modelo que en la tierra hay un número limitado de plumas hay dos grandes una en la región de la isla de Pascua y la otra abajo en África y otras plumas menores que son entonces las maneras en que se transporta el calor desde el límite entre el núcleo y el manto a 2.800 kilómetros de profundidad hacia la superficie esas son otras imágenes que se logran hacer con el estudio de las ondas sísmicas pero en este caso son de arriba hacia abajo las plumas como les decía hay evidencia geoquímica de que el material que sale con los volcanes asociados a las plumas ha tenido una residencia en la superficie de la tierra en algún momento eso nos está hablando que el material se mezcla ¿no es cierto? que lo que tú en la superficie llega a esa profundidad en algún momento hay distintos autores que muestran estos procesos de distintas maneras porque la necesidad es que las rocas de la superficie lleguen hasta este límite núcleo-manto ¿qué sabemos de ese límite núcleo-manto? la geofísica más tradicional ¿no es cierto? muestra que el núcleo de la tierra tiene un centro que es sólido y una parte exterior líquida y esa parte exterior líquida se entra en contacto con el manto eso se debe a la manera en que se transmiten las ondas símica por el interior de la tierra y se piensa que en esa parte líquida del núcleo tiene su asiento el imán que causa el campo magnético terrestre campo magnético terrestre que se conoce desde hace mucho tiempo los navegantes lo usaban para navegar ¿cierto? y que los geólogos lo usan para muchas cosas entre ellas para estudiar cómo es ese núcleo las rocas tienen un magnetismo puesto que cuando se forman en la superficie de la tierra en el campo magnético terrestre tienen minerales que son como brújula y se orientan lo que no se sabía es que la orientación del campo magnético terrestre cambia con el tiempo es positivo como hoy día pero de repente cambia la polaridad y eso sucede con frecuencia de manera no lineal también desgraciadamente porque si no sería un reloj geológico fantástico se descubrió ¿no es cierto? en los años 60 que el fondo oceánico tenía estas anomalías magnéticas positivas y negativas que dieron la clave para el mecanismo de formación del fondo oceánico que usa la tectónica de placa con rocas de polaridad normal de polaridad inversa de polaridad normal y todo este sistema alejándose de las dorsales como una cinta magnética y de ahí también se pudo establecer la edad de los fondos oceánicos que si bien es antigua es mucho más joven que la edad de las rocas de los continentes la parte más antigua del océano que está en azul tiene 180 millones de años todo lo oceánico anterior se ha perdido y constituye entonces esa parte de las placas que llegan hasta el límite núcleo manto Wegener un personaje que fue el primero que propuso la deriva continental por allá por el año 20 1920 él tenía sus razones geológicas el calce de África con Sudamérica pero también la alineación de zonas con carbón la alineación de ciertos objetos geológicos entonces él reconstruyó que los continentes en el pasado habían estado juntos de esta manera pero los digamoslo así los físicos creyeron que era imposible que los continentes se movieran por la superficie de la tierra porque había problemas con la plasticidad de los materiales con la fuerza que se así que esta teoría tuvo 50 años perdida hasta que volvió la teoría de la tectónica de Placa y uno de los argumentos más importantes fue el del paleomagnetismo cuando una roca se forma como aparece ahí lo que graba se graba en ella es la dirección del campo magnético que es una dirección hacia el norte siempre es hacia el norte del campo magnético pero también una inclinación porque el campo magnético las líneas de fuerza son verticales cerca del polo son horizontales en el ecuador y tienen la inclinación de la latitud así que si nosotros a una roca le medimos la posición que tiene el campo magnético que registra debiéramos encontrarlo a la latitud que se formó y eso es entonces una de las grandes pruebas de que los continentes se han movido porque si nosotros ponemos los polos que se obtienen los polos magnéticos que se obtienen en los distintos continentes en la posición que están ahora aparecerían que cada continente tuvo su polo y no pues sabemos que todos tenían el mismo polo entonces si los movemos apropiadamente podemos llegar a esa solución y efectivamente entonces los continentes en el pasado estaban todos agrupados en un gran continente que se llamó panquea al cual nosotros pertenecemos 255 millones de años atrás estos megacontinentes son esencialmente inestables la tierra tiene un ciclo de formación de megacontinentes y de dispersión de megacontinentes y la dispersión de los megacontinentes al parecer se hace por el impacto de plumas mantélicas debajo de ellas y aparecen aquí en negro tres plumas mantélicas importantes que contribuyeron a destruir panquea y nosotros en el sur de Chile en Magallanes y en Yenayzen tenemos el registro de las rocas que se formaron por el impacto de esta pluma de Carrú entonces nosotros podemos contribuir a estudiar los procesos asociados a esta pluma que hoy día se ven en acción por ejemplo en el oriente en el mediano oriente donde esa conformación del mar rojo del Golfo de Adén en los riffs de Etiopía son causados porque hay una pluma que está impactando por debajo y estirando la corteza y produciendo volcanismo y produciendo mucho petróleo entonces también conocer esta estructura tiene una importancia económica enorme así esto se puede visualizar como un continente empieza a separarse a quebrarse bajo la influencia de una pluma que impacta debajo de él y eso geológicamente se puede caracterizar muy bien porque es un ambiente donde hay cierto tipo de depósito que uno puede identificar bueno esa es una imagen como más bonita de este supercontinente de Pangea que al final tuvo también algo que ver con la mayor extinción biológica que ha habido en la historia de la Tierra que fue cuando existía Pangea en el límite entre el Paleozoico y el Triásico entonces hay algunos ejemplos geológicos que pueden ser bien explicados por esta acción de las plumas mantélicas que si bien persisten algunas dudas con respecto a su realidad pero no poco aspectos geológicos se pueden explicar bien con ellas y difícilmente con otras hoy día como que coexisten dos modelos del interior de la Tierra uno con plumas que aparece aquí a su izquierda y otro sin plumas porque en verdad las anomalías térmicas que se puede ver de la geofísica no implican que haya material en movimiento sino que indican que puede haber solamente calor recientos transmitidos ¿no es cierto? esa es como la gran duda entonces en Chile tenemos como contribuir a este gran problema como ya le he dicho con el hotspot activo de Pascua de Salas y Gómez el hotspot cenozoico de Juan Fernández los efectos de la pluma jurásica de Sudáfrica y también en efecto tenemos nosotros algo muy especial en la geología del Cretácico que hubo un gran magmatismo en Chile y en ese momento hubo una mega pluma también en el Pacífico profesor profesor se acaba cinco minutos entonces yo pienso que uno de los temas que estamos en condiciones nosotros de estudiar en parte de insertarnos en la comunidad internacional ¿no es cierto? porque este es un tema de ese interés hay modelos con plumas que pueden ser considerados interesantes pero yo pienso que nosotros para contribuir a los modelos deberíamos ir más allá de lo que este personaje pueda decir y decir algo más como científico muchas gracias 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 gracias